hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy día me encuentro aquí en el jardín en el pequeño huerto que tengo está un poco ventoso pero no está haciendo frío así que por eso me vine acá afuera quería mostrarles cómo está el huerto ya tengo varios meses que no he subido vídeo del huerto pero tampoco he estado muy activa aquí en el huerto no he estado plantando ni chequeando muy bien las plantas sólo de vez en cuando le echo agua y quería mostrarles el desastre que hay ahora lo voy a limpiar y luego voy a trasplantar unas plantitas que tengo ahí de tomate y otras cosas para este año 2022 ok así que ahora le voy a mostrar cómo está el huerto y también le voy a mostrar las plantitas que tengo que ya han crecido las he sembrado desde semilla bueno así es como se ve el huerto ahorita por ahí se escuchan los niños en el fondo hablando por ejemplo el cilantro se fue a semilla como pueden ver ya está floreando así que voy a esperar que se seque para que así no te semillas de cilantro este era todo el cilantro que tenía saque bastante cilantro de acá y también por acá tengo las cebollas también se están yendo a semilla miren esta es la flor de la cebolla todavía le falta que se seque que se abra y luego se va a secar eso y van a ser semillas de cebolla por acá hoy acá está leonardo isabella por aquí hay unas fresitas ya empezaron a salir las fresas otra vez miren qué lindas fresas a mí pero me vela por aquí tenemos a isabella el viento está terriblemente fuerte pero está caliente por aquí tenemos dos fresas esta la va a sacar isabella yo esta lo voy a sacar y ahí va a sacar leo la otra leo tiene que sacar una vela déjala leo y esa es tuya y la otra es tuya una para vela y otra para leo ya está uy ese es el cohete escuchen ahí va el cohete justo estábamos grabando y sonó el cohete ahí va justo hoy día lanzaron un cohete yo me había olvidado bruno me había dicho que iban a lanzar un cohete pero me olvidé completamente del cohete miren qué fuerte que suena ahí va es el cohete del spacex aquí en california mira el cohete leo lo ves ay bien fuerte tiembla la tierra tiembla la tierra parece como que estuviera habiendo un terremoto bueno luego de ese suceso del cohete por acá tenemos las semillas de cilantro las flores de cilantro qué bonito y miren cómo miren cómo están las remolachas estas son las remolachas se fueron a semillas también mira vela qué alto estas eran las remolachas miren qué grande que crecieron me olvidé de sacarlas así que esta de aquí ya no se puede usar porque ya se fue a semilla como podrán ver es que va a salir la flor pero la vamos a sacar porque yo tengo semillas de remolacha bastante y no necesitamos más semillas hay que plantar esas semillas antes así que vamos a sacar estas remolachas de acá y por acá tenía la una lechuga que también ya se está yendo a semilla acá tengo este árbol de aguacate miren cómo está creciendo ya está grandecito ese fue de un aguacate de la tienda la semilla la sembré y mira ha crecido bastante y acá tenemos más lechugas que también ya se fueron a semilla esta es la lechuga favorita de isabella por aquí tenemos unos rabanitos que están creciendo la acelga el sweet chart y ahí tenemos otras lechugas que también se están yendo a semilla y ahí al fondo tenemos los ajos que ya pronto hay que sacar esos ajos ya no crecieron mucho creo por el frío que estaba haciendo y en esta camada de aquí sembramos papa pero no parece que no se está dando bien acá en este lado la papa no ha crecido mucho hace días la sembré o no sé si es por el frío que ha estado haciendo y que recién hoy día está caliente pero está bien ventoso así que acá tenemos papas papas moradas y amarillas por acá en este pequeño invernadero tengo las plantitas que hice crecer desde semilla tengo tomates todo esto de acá es tomates todo esto que están acá por acá tengo pepino creo que eran estos y miren las acelgas ya tengo que trasplantarlo porque ya ya tienen bien grandes las hojas así que tengo que arreglar las camadas para poderlas trasplantar aquí volví a sembrar lufas para ver si se da esta vez la vez pasada no se dio se me logró así que vamos a intentarlo otra vez todas esas plantitas que están ahí son de lufas aquí les muestro una vez más cómo se ve el pequeño huerto antes de sacar todas esas plantitas de ahí de la remolacha tenemos que sacar todo eso porque ahí es donde vamos a plantar lo que tenemos y vamos a ponerle nueva tierra también voy a sacar unas cuantas cosas de esta camada de acá para plantar cosas también miren estas son acelgas también se fueron a semilla así que también voy a sacar unas cuantas cosas de acá miren qué tan grande salió esta remolacha porque se fue a semilla así que no sé si la vamos a poder usar yo creo que ya no porque no creo que sepa tan rico como cuando están frescas amigos miren esta zanahoria le salieron dos patitas dos zanahorias y la parte de acá se quebró quedó hasta dentro de la tierra y un pedacito de acá también se quebró por aquí ya sacamos las remolachas sacamos miren varias remolachas no sé si todavía funcionan si estarán buenas o no vamos a ver y también sacamos este nabo de acá ya estaba bien grande este nabo pero se fue a semilla así que ya no va a funcionar porque seguramente tiene mucha raíz acá adentro así que esto no lo vamos a usar y así es como se ve acá ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de tierra y luego vamos a trasplantar otras plantitas acá en este espacio de igual manera acá le vamos a agregar más tierra y vamos a trasplantar más cosas acá luego les voy a mostrar cómo se veía el jardín ya cuando termine de hacer esta parte de acá vela pero está buscando lady box mariquitas miren el tamaño de esta remolacha que se fue a semilla creció enorme como no la saqué me olvidé de sacarla así que por eso es que creció tanto y se fue a semilla miren esta de acá también tan enorme estas remolachas que pasó vela tienen bastante lady box y miren estas fueron todas las hojas que salieron eso lo voy a usar para el compost así que eso no se pierde no se tira la basura se hace secar y se usa en el compost ahora sí con esta herramienta vamos a rascar la tierra remover la tierra un poco y luego le vamos a agregar más tierra encima para luego plantar las plantitas que tenemos ahí ya que están grandecitas ya necesitan más tierra nos están pidiendo a gritos que la saquemos de ahí del invernadero así que eso vamos a hacer también vamos a sacar todo lo que es grasa a veces crece un poquito de grasa acá pero no lo necesitamos el grasa miren en esta ocasión estoy utilizando esta tierra de acá pero otras veces utilizo orgánica no conseguí esta vez así que vamos a utilizar la que había en el supermercado vamos a agregarlo ahí y luego trasplantar las plantitas amigos miren así se ve ya la cama está ya con la tierra y arreglada ahora lo voy a y acá tenemos la otra ahora lo voy a regar para luego trasplantar esas plantitas que tenemos por acá miren ahí están todas esas tengo que trasplantar ahora aquí llegó la pincocha me está ayudando a regar esta parte de la tierra también allá y también agregué un poquito de tierra acá para sembrar estas lufas no sé si se vayan a dar o no vamos a ver así que vamos a regar todo uy qué terrible está este viento acá tenemos a Isabela bailando con su zanahoria esa zanahoria la sacamos de allá de esa camada de allá donde está el agua oye vas a comerla a ver si está rica a Bella si le encantan las zanahorias y le gustan las zanahorias crudas no cocidas está bien rica no acá ya planté unas cuantas lufas en esta camada de acá tengo una dos tres cuatro he plantado cinco creo cinco seis otra ya voy a trasplantar unas allá y quisiera trasplantar unas en una cajita que tengo por allá atrás las selvas están en papel periódico mira mira cuánto raíz le han crecido tienen bastante raíz a ver bastante no hay que separarlas quieres ir haciendo huequitos uno dos tres tres huecos ahí tienes una acá tengo mi ayudanta mi ayudanta jardinera dos que me mojo un poquito sí que me mojo también como dice ella también que me ha mojado con una manguera sí me mojo bien feo esta chica es el señor snail está subiendo mi brazo lo encontré en una coja negra por allá en un balde negro tengo un señor snail estoy subiendo mi uño ahora está mi dedito lo he visto snail part 2 mira es el snail ahora tenemos su casita lo dejas así abierto para que le te hambre mira ahí está snail comiendo un radish ok bye bye bueno amigos ya casi termino ahora nada más le voy a poner cáscara de huevo siempre lo hago siempre le pongo cáscara de huevo al último ya cuando he sembrado todo así que eso es lo que voy a hacer ahora en todas las camadas en todas las platichas que puse ahí voy a poner las cáscaras bueno amigos ya he terminado todo así pueden ver miren esa es la camada donde estaban las remolachas antes ya planteé bastantes tomates no he plantado tantos tomates como el año pasado porque tengo acá los ajos y todavía no han crecido mucho estoy esperando que crezcan un poco más y esos son todos los tomates esos de ahí me corté acá el dedo un poquito con la tijera miren así es como se ve ahora y acá es donde estaban las otras cosas las acercas y unas cuantas cebollas saqué también y planté más tomates y acercas ahí lo que no saqué fue ese culantro que se va a hacer semillas y acá están estos acá también saqué unas cuantas cosas los nabos los saqué y así es como se ve ya planté bastantes cosas acá están las remolachas y zanahorias y cebollitas que saqué acá están y acá quedó la camada de la papa con unos cuantos tomates y unos cuantos zucchini le planté por acá este zucchini el de allá también es zucchini así que vamos a ver qué tal se da a ver cómo nos va este año acá les voy a mostrar cómo se ve bueno amigos espero les guste este vídeo de mi huerto lo que estuve haciendo hoy día aquí en mi huerto no había salido aquí a trabajar en el huerto porque estaba muy ventoso y estaba muy frío entonces a mí no me gusta el frío a mí me gusta el calor por eso es que hoy día decidí salir ya después de meses solo les había estado poniendo agua como les dije al principio espero les guste este vídeo no olviden suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo bye